Las fuertes inundaciones que vienen afectando hace varios días la ciudad rusa de Irkutsk en Siberia, continúan causando severos daños en todo el territorio. Las lluvias torrenciales no dan tregua y tienen bajo el agua al menos 55 poblados, donde a diario incrementa el número de fallecidos, heridos y desaparecidos. Según las pruebas forenses, la causa de muerte de la mayoría de las víctimas es a causa de hipotermia y ahogamiento. Debido a los potentes aguaceros, más de 4.000 viviendas resultaron dañadas, por lo que cientos de habitantes se han visto obligados a evacuar hacia zonas más seguras. Aunque no hay peligro de epidemias, los damnificados reciben la atención médica del caso, mientras que en las áreas más devastadas, el ejército ruso continúa con las operaciones de limpieza y rescate.